Moralito Tu tierra vio nacer Dejaste todo en Colombia Todo va bien en mi cizorra Se pasa el día matona Hamburgerza y Coca-Cola Moralito Moralito Soy yo the best You deserve buena suerte, Moralito You sing in day after day You best ride the monique Pero cantando en sabores Tu nombre y número Ay, 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 ay Tienes poco en el bolsillo Why you made a lot of friends Tu guitarra y tus amigos Little money y muchos friends Para volver a tu tierra Tu besos de mi mujer Para volver a tu tierra Tu besos de mi mujer Todo va bien, hay bris, 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 bris Todo va bien, hay bris, 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 bris Se pasa el día en Madona Y sé que la noche es Hamburguesa y Coca-Cola Puede que no sea tu día Moralito, moralito, you will see Algún día you will make it, moralito La vida está en New York Quizás you could try in Miami La vida está en New York You better try in Miami Todo va bien, everything's alright Moralito, peace, bris, bris Todo va bien, everything's alright Moralito, peace, bris Ay, ay, moralito Moralito, everything's alright It's alright It's alright It's alright It's alright